Kafka escritores presenta un cuento de Pablo Palacio un hombre muerto a puntapiés cómo echar al canasto los palpitantes acontecimientos callejeros esclarecer la verdad es acción moralizadora el comercio de Quito anoche a las 12 y media próximamente el celador de policía número 451 que hacía el servicio de esa zona encontró entre las calles de Escobedo y García a un individuo de apellido Ramírez casi en completo estado de postración el desgraciado sangraba abundantemente por la nariz e interrogado que fue por el señor celador dijo haber sido víctima de una agresión de parte de unos individuos a quienes no conocía sólo por haberles pedido un cigarrillo el celador invitó al agredido a que le acompañara a la comisaría de turno con el objeto de que prestara las declaraciones necesarias para el esclarecimiento del hecho a lo que Ramírez se negó rotundamente entonces el primero en cumplimiento de su deber solicitó ayuda de uno de los choferes de la estación más cercana de autos y condujo al herido a la policía donde a pesar de las atenciones del médico doctor Ciro Benavides falleció después de unas horas esta mañana el señor comisario de la sexta ha practicado las diligencias convenientes pero no ha logrado descubrirse nada acerca de los asesinos ni de la procedencia de Ramírez lo único que pudo saberse por un dato accidental es que el difunto era vicioso procuraremos tener a nuestros lectores al corriente de cuanto se sepa a propósito de este misterioso hecho no decía más la crónica roja del diario de la tarde yo no sé en qué estado de ánimo me encontraba entonces lo cierto es que reía satisfacción un hombre muerto a puntapiés era lo más gracioso lo más hilarante de cuanto para mí podía suceder esperé hasta el otro día en que ojeé anhelosamente el diario pero acerca de mi hombre no había una línea al siguiente tampoco creo que después de 10 días nadie se acordaba de lo ocurrido entre escobedo y garcía pero a mí llegó a obsesionarme me perseguía por todas partes la frase hilarante un hombre muerto a puntapiés y todas las letras danzaban ante mis ojos tan alegremente que resolvía al fin reconstruir la escena callejera o penetrar por lo menos en el misterio de por qué se mataba a un ciudadano de manera tan ridícula caramba yo hubiera querido hacer un estudio experimental pero he visto en los libros que tales estudios tratan sólo de investigar el cómo de las cosas y entre mi primera idea que era esta de reconstrucción y la que averigua las razones que movieron a unos individuos a atacar a otro a puntapiés más original y beneficiosa para la especie humana me pareció la segunda bueno el por qué de las cosas dicen que es algo incumbente a la filosofía y en verdad nunca supe qué de filosófico iban a tener mis investigaciones además de que todo lo que lleva humos de aquella palabra me anonada con todo entre miedoso y desalentado encendí mi pipa esto es esencial muy esencial la primera cuestión que surge ante los que se enlodan en estos trabajitos es la del método esto lo saben al dedillo los estudiantes de la universidad los de los normales los de los colegios y en general todos los que van para personas de provecho hay dos métodos la deducción y la inducción véase aristóteles y bacon el primero la deducción me pareció que no me interesaría me han dicho que la deducción es un modo de investigar que parte de lo más conocido a lo menos conocido buen método lo confieso pero yo sabía muy poco del asunto y había que pasar la hoja la inducción es algo maravilloso parte de lo menos conocido a lo más conocido cómo es no lo recuerdo bien en fin quién es el que sabe de estas cosas si he dicho bien este es el método por excelencia cuando se sabe poco hay que inducir induzca joven ya resuelto encendida la pipa y con la formidable arma de la inducción en la mano me quedé irresoluto sin saber qué hacer bueno y cómo aplico este método maravilloso me pregunté lo que tiene no haber estudiado a fondo la lógica me iba a quedar ignorante en el famoso asunto de las calles de escobedo y garcía sólo por la maldita ociosidad de los primeros años desalentado tomé el diario de la tarde de fecha 13 de enero no había apartado nunca de mi mesa el asiago diario y dando vigorosos chupetones a mi encendida y bien culotada pipa volví a leer la crónica roja arriba copiada hube de fruncir el seño como todo hombre de estudio una onda línea en el entrecejo es señal inequívoca de atención leyendo leyendo hubo un momento en que me quedé casi deslumbrado especialmente el penúltimo párrafo aquello de esta mañana el señor comisario de la sexta fue lo que más me maravilló la frase última hizo brillar mis ojos lo único que pudo saberse por un dato accidental es que el difunto era vicioso y yo por una fuerza secreta de intuición que usted no puede comprender leí así era vicioso con letras prodigiosamente grandes creo que fue una revelación astartea el único punto que me importó desde entonces fue comprobar qué clase de vicio tenía el difunto ramírez intuitivamente había descubierto que era no no lo digo para no enemistar su memoria con las señoras y lo que sabía intuitivamente era preciso lo verificara con razonamientos y si era posible con pruebas para esto me dirigí donde el señor comisario de la sexta quien podía darme los datos reveladores la autoridad policial no había logrado aclarar nada casi no acierta a comprender lo que yo quería después de largas explicaciones me dijo rascándose la frente así el asunto ese de un tal ramírez mire que ya nos habíamos desalentado estaba tan oscura la cosa pero tome asiento porque no se sienta señor como usted tal vez sepa ya lo trajeron a eso de la una y después de unas dos horas falleció el pobre se le hizo tomar dos fotografías por un caso algún deudo es usted pariente del señor ramírez le doy el pésame ni más sincero no señor dije yo indignado ni siquiera le he conocido soy un hombre que se interesa por la justicia y nada más y me sonreí por lo bajo qué frase tan intencionada ha dicho usted que tenía dos fotografías si pudiera verlas el digno funcionario tiró de un cajón de su escritorio y revolvió algunos papeles luego abrió otro y revolvió otros papeles en un tercero ya muy acalorado encontró al fin y se portó muy culto usted se interesa por el asunto llévelas no más caballero eso sí con cargo de devolución me dijo moviendo de arriba a abajo la cabeza al pronunciar las últimas palabras y enseñándome gozosamente sus dientes amarillos agradecí infinitamente guardándome las fotografías y dígame usted señor comisario no podría recordar alguna seña particular del difunto algún dato que pudiera revelar algo una seña particular un dato no no pues era un hombre completamente vulgar así más o menos de mi estatura el comisario era un poco alto grueso y de carnes flojas pero una seña particular no al menos que yo recuerde como el señor comisario no sabía decirme más salí agradeciéndole de nuevo me dirigí presuroso a mi casa me encerré en el estudio encendí mi pipa y saqué las fotografías que con aquel dato del periódico eran preciosos documentos estaba seguro de no poder conseguir otros y mi resolución fue trabajar con lo que la fortuna había puesto a mi alcance lo primero es estudiar al hombre me dije y puse manos a la obra miré y remiré las fotografías una por una haciendo de ellas un estudio completo las acercaba a mis ojos la separaba alargando la mano procuraba descubrir sus misterios hasta que al fin tanto tenerlas ante mí llegué a aprenderme de memoria el más escondido rasgo esa protuberancia fuera de la frente esa larga y extraña nariz que se parece tanto a un tapón de cristal que cubre la poma de agua de mi fonda esos bigotes largos y caídos esa barbilla en punta ese cabello lacio y alborotado cogí un papel tracé las líneas que componen la cara del difunto ramírez luego cuando el dibujo estuvo concluido noté que faltaba algo que lo que tenía ante mis ojos no era él que se me había ido un detalle complementario e indispensable ya tomé de nuevo la pluma y completé el busto un magnífico busto que de ser de yeso figuraría sin desentono en alguna academia busto cuyo pecho tiene algo de mujer después después me ensañé contra él le puse una aureola aureola que se pega al cráneo con un clavito así como en la iglesia se las pegan a las efigies de los santos magnífica figura hacía el difunto ramírez más a qué viene esto yo trataba trataba de saber por qué lo mataron sí por qué lo mataron entonces confeccioné las siguientes lógicas conclusiones el difunto ramírez se llamaba octavio ramírez un individuo con la nariz del difunto no puede llamarse de otra manera octavio ramírez tenía 42 años octavio ramírez andaba escaso de dinero octavio ramírez iba mal vestido y por último nuestro difunto era extranjero con estos preciosos datos quedaba reconstruida totalmente su personalidad sólo faltaba pues aquello del motivo que para mí iba teniendo cada vez más caracteres de evidencia la intuición me lo revelaba todo lo único que tenía que hacer era por un puntillo de honradez descartar todas las demás posibilidades lo primero lo declarado por él la cuestión del cigarrillo no se debía siquiera meditar es absolutamente absurdo que se victime de manera tan infame a un individuo por una futileza tal había mentido había disfrazado la verdad más aún asesinado la verdad y lo había dicho porque lo otro no quería no podía decirlo estaría veodo el difunto ramírez no esto no puede ser porque lo habrían advertido enseguida en la policía y el dato del periódico habría sido terminante como para no tener dudas o si no constó por descuido del reportero el señor comisario me lo habría revelado sin vacilación alguna que otro vicio podía tener el infeliz victimado porque de ser vicioso lo fue esto nadie podrá negármelo lo prueba su empecinamiento en no querer declarar las razones de la agresión cualquier otra causal podía ser expuesta sin sonrojo por ejemplo que de vergonzoso tendrían estas confesiones un individuo engañó a mi hija lo encontré esta noche en la calle me segué de ira le traté de canalla me le lancé al cuello y él ayudado por sus amigos me ha puesto en este estado o mi mujer me traicionó con un hombre a quien traté de matar pero él más fuerte que yo la emprendió a furiosos puntapiés contra mí o tuve unos líos con una comadre y su marido por vengarse me atacó cobardemente con sus amigos si algo de esto hubiera dicho a nadie extrañaría el suceso también era muy fácil declarar tuvimos una reyerta pero estoy perdiendo el tiempo que estas hipótesis las tengo por insostenibles en los dos primeros casos hubieran dicho algo ya los deudos del desgraciado en el tercero su confesión habría sido inevitable porque aquello resultaba demasiado honroso en el cuarto también lo habríamos sabido ya pues animado por la venganza habría delatado hasta los nombres de los agresores nada que lo que a mí se me había metido por la honda línea del entrecejo era lo evidente ya no caben más razonamientos en consecuencia reuniendo todas las conclusiones hechas es reconstruido en resumen la aventura trágica ocurrida entre escobedo y garcía en estos términos octavio ramírez un individuo de nacionalidad desconocida de 42 años de edad y apariencia mediocre habitaba en un modesto hotel de arrabal hasta el día 12 de enero de este año parece que el ramírez vivía de sus rentas muy escasas por cierto no permitiéndose gastos excesivos ni aún extraordinarios especialmente con mujeres había tenido desde pequeño una desviación de sus instintos que lo depravaron en lo sucesivo hasta que por un impulso fatal hubo de terminar con el trágico fin que lamentamos para mayor claridad se hace constar que este individuo había llegado sólo unos días antes a la ciudad teatro del suceso la noche del 12 de enero mientras comía en una oscura fonducha sintió una ya conocida desazón que fue molestándole más y más a las 8 cuando salía le agitaban todos los tormentos del deseo en una ciudad extraña para él la dificultad de satisfacerlo por el desconocimiento que de ella tenía le asusaba poderosamente anduvo casi desesperado durante dos horas por las calles céntricas fijando anhelosamente sus ojos brillantes sobre las espaldas de los hombres que encontraba lo seguía de cerca procurando aprovechar cualquier oportunidad aunque receloso de sufrir un desaire hacia las 11 sintió una inmensa tortura le temblaba el cuerpo y sentía en los ojos un vacío doloroso considerando inútil el trotar por las calles concurridas se desvió lentamente hacia los arrabales siempre regresando a ver a los transeúntes saludando con voz temblorosa deteniéndose a trechos sin saber qué hacer como los mendigos al llegar a la calle escobedo ya no podía más le daban deseos de arrojarse sobre el primer hombre que pasara lloriquear quejarse lastimeramente hablarle de sus torturas oyó a lo lejos pasos acompasados el corazón le palpitó con violencia arrimose al muro de una casa y esperó a los pocos instantes el recio cuerpo de un obrero llenaba casi la acera ramírez se había puesto pálido con todo cuando aquel estuvo cerca extendió el brazo y le tocó el codo el obrero se regresó bruscamente y lo miró ramírez intentó una sonrisa melosa de proxeneta hambrienta abandonada en el arroyo el otro soltó una carcajada y una palabra sucia después siguió andando lentamente haciendo sonar fuerte sobre las piedras los tacos anchos de sus zapatos después de una media hora apareció otro hombre el desgraciado todo tembloroso se atrevió a dirigirle una galantería que contestó el transeúnte con un vigoroso empellón ramírez tuvo miedo y se alejó rápidamente entonces después de andar dos cuadras se encontró en la calle garcía desfalleciente con la boca seca miró a uno y otro lado a poca distancia y con paso apresurado iba un muchacho de 14 años lo siguió el muchacho se detuvo hola rico qué haces por aquí a estas horas me voy a mi casa qué quiere nada nada pero no te vayas tan pronto hermoso y lo cogió del brazo el muchacho hizo un esfuerzo para separarse déjeme ya le digo que me voy a mi casa y quiso correr pero ramírez dio un salto y lo abrazó entonces el galopín asustado llamó gritando papá papá casi en el mismo instante y a pocos metros de distancia se abrió bruscamente una claridad sobre la calle apareció un hombre de alta estatura era el obrero que había pasado antes por escobedo al ver a ramírez se arrojó sobre él nuestro pobre hombre se quedó mirándolo con ojos tan grandes y fijos como platos tembloroso y mudo qué quiere usted sosucio y le asestó un furioso puntapié en el estómago octavio ramírez se desplomó con un largo hipo doloroso epaminondas así debió llamarse el obrero al ver en tierra a aquel pícaro consideró que era muy poco castigo un puntapié y le propinó dos más espléndidos y maravillosos en el género sobre la larga nariz que le provocaba como una salchicha cómo debieron sonar esos maravillosos puntapiés como el aplastarse de una naranja arrojada vigorosamente sobre un muro como el caer de un paraguas cuyas varillas chocan estremeciéndose como el romperse de una nuez entre los dedos o mejor como el encuentro de otra recia suela de zapato contra otra nariz así con un gran espacio sabroso un hombre muerto a puntapiés pablo palacio 1927 si te gustó este contenido suscríbete y comparte y y Gracias por ver el video.